muy buenas noches amigos de informa 24 y un saludo a todas las personas que vean este vídeo pues amigos el día de hoy nos encontramos a 25 de julio del 2023 se armó tremendo pleito en el senado de la república el día de hoy y todo comenzó pues por parte de la oposición quienes empezaron a hacer unos señalamientos bastante lamentables en contra del doctor hugo lópez gatel vemos lo que publica en sus redes sociales la senadora kenia lópez rabadán cuando pensamos en un doctor pensamos en vida cuando pensamos en gatel sabemos que hay muerte que quede claro que por culpa de lópez gatel y lópez obrador murieron un millón de mexicanos a causa del covid imagínense nada más que lamentable que utilicen este tema tan doloroso para los mexicanos para sacar raja política dicen que es culpa del doctor hugo lópez gatel y lópez obrador hasta donde yo sé pues el covid no lo inventó ni el doctor hugo lópez gatel ni tampoco el presidente de la república entonces por qué culpar al gobierno actual además lo vuelvo a señalar si en realidad hubiera sido el manejo de la pandemia tan desastroso como ellos lo pintan porque méxico no figura en los primeros lugares por muerte de covid hay muchos otros países hasta el primer mundo que rebasa por mucho la tasa de mortalidad que hubo en esos países junto con el de méxico y lo rebasan por mucho y no queda en los primeros lugares a nivel mundial países donde supuestamente si se actuó bien y vean nada más la tasa de letalidad que generó evidentemente esta pandemia bueno pues vamos a ver qué fue lo que sucedió en el senado de la república con su venia presidente cuando pensamos en un doctor pensamos en vida pensamos en salud pero cuando pensamos en gatel sabemos que hay una falta de conocimiento de la realidad en este país es por culpa de gatel que casi un millón de mexicanos perdió la vida en el covid es por culpa de gatel que hoy no hay medicamentos oncológicos no hay quimioterapias es por culpa de gatel que en este país lamentablemente no hay dinero para salvar la vida de los mexicanos las cifras son claras méxico es el país que menos dinero invierte para el sistema de salud en toda américa latina es por culpa del doctor gatel que hoy hay un desabasto de medicinas y cuando le reclaman al subsecretario demuestra lo insensible e inhumano que es claramente si hoy tienes una enfermedad este gobierno no te está respondiendo si hoy tienes cáncer este gobierno no te está respondiendo si hoy tienes diabetes este gobierno de morena no te está respondiendo si hoy tienes alguna enfermedad rara este gobierno de morena no te da resultados ¿por qué? porque morena lópez obrador y sus aliados decidieron tirar el dinero de los mexicanos en un aeropuerto que ni vuelos tiene porque en lugar de comprar las vacunas para salvar la vida de los niños y de los mexicanos lópez obrador sigue obsesionado con una refinería que al día de hoy sigue sin refinar nada incluso 17 mil millones de pesos se deben a proveedores del gobierno ¿qué pasó con el dinero de los mexicanos? señoras y señores de morena ¿qué pasó? ¿por qué lo tiran? ¿por qué inhumanamente deciden matar a los mexicanos en lugar de dar medicinas salud y vida? ¿saben por qué? porque su ambición de poder y de dinero es tan grande que no se ponen en los zapatos del pueblo de México dejaron de pensar en el pueblo para pensar en sus grandes contratos para pensar en sus privilegios para pensar en sus aviones privados para pensar en ese acarreo brutal de dinero para publicitar a sus corcholatas que por cierto no más no suben hoy 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 López-Gatell es el rostro de la muerte como lo es Morena y este gobierno de López Obrador hoy México está al desamparo de las instituciones porque ustedes decidieron que no hubiera camas que no hubiera medicinas que no hubiera vacunas que no hubiera retrovirales que no hubiera quimioterapias que no hubiera metformina en síntesis que no hubiera un sistema de salud para los mexicanos por eso precisamente por eso van a perder las elecciones en 2024 muchas gracias presidente con su permiso adelante por favor yo venía a hablar solamente de la del dictamen pero no podemos quedarnos con todas las falsedades que dice la senadora Kenia le va a pasar lo que la senadora Lili Tellez se va a quedar en el camino porque dicen muchas mentiras nosotros estamos en la y no podemos quedarnos con eso porque estamos de la disputa de la narrativa de las mentiras y la verdad miren el sistema de salud no lo dejaron destrozado totalmente destrozado totalmente 300 hospitales en cascarón el equipo que compraron para esos hospitales se fue a hospitales privados y estamos ahora hablando de la política de un sistema nacional para el tema farmacéutico antes de que llegara el modelo neoliberal México era ejemplo referencia del mundo en el sistema de vacunación y en el sistema de generación de sus propias vacunas llegó el modelo neoliberal y destruyó todo el sistema del estado de generación de vacunas y ven lo que pasó ahora en la pandemia no teníamos quien hiciera vacunas en México a diferencia de varios países de América Latina no había una política nacional farmacéutica hasta ahora en esta 4T está claro que el presidente Andrés Manuel López Obrador arrancó una política farmacéutica que le llaman de las tres hélices es el gobierno la academia y la industria y por eso condescendimos en positivo para que el Consejo de Seguridad General nos informe el avance que lleva sobre esta decisión esto es muy importante porque vimos ahora con la pandemia que los países que no tenían capacidad de generar vacunas y el culpable de que no haya vacunas en este país se llama el modelo neoliberal que lo encabeza el PRI y el PAN y ahora el PRD se suma a ustedes y está claro que ustedes todo lo ven con un tema de mercado y todo lo privatizan y no ven la ruta de generar por lo menos las áreas estratégicas que las tenga el Estado para que garantice soberanía y Kenia viene aquí a decir que López Gatel el responsable de la estrategia para el tema del combate al asunto de la pandemia de COVID-19 lo señala el doctor Muerte no el doctor Muerte es Calderón porque ese sí instruyó que fueran a matar ese sí declaró la guerra contra el narcotráfico y tenía su cómplice que era Genaro García Luna secretario de seguridad pública operador para un cárter para un grupo delictivo eso sí era muerte Calderón si le podemos decir este Calderón igual a muerte y no tienen vergüenza con ese cinismo con esa desvergüenza vienen todavía a plantear y luego tienen un sueño todavía que van a ganar el 24 no sé con quién o no sé para quién no está obvio representamos dos modelos dos propuestas nosotros queremos la justicia la libertad la igualdad la transparencia y ustedes quieren la mentira el engaño la corrupción el desastre a lo que llevaron en 36 años este país una desigualdad enorme monstruosa que la estamos combatiendo por primera vez por primera vez al 70% de hogares de este país les llega parte del presupuesto que es de ellos no ustedes favorecen a la oligarquía a los que más tienen a esos son los que defienden y desde luego a los intereses extranjeros en México pero ya se les van acabando sus patrocinadores porque ustedes son muy malos para defenderlos aquí y entonces yo sostengo que estás totalmente equivocada kenia dices muchas mentiras le pido que vaya no tengo ninguna duda de que vamos a seguir avanzando la 4T y nosotros vamos a favor de este dictamen para que nos informen y tengan claridad de lo que está haciendo por primera vez en política farmacéutica muchas gracias pues la verdad valiente intervención del diputado de morena que pone en su lugar a kenia lópez rabadán llamándola como lo que es una mentirosa esa es la realidad y les vuelvo a repetir el manejo de la pandemia en México no estuvo mal el problema en gran parte y gran medida es que los gobiernos anteriores no dejaron un sistema de salud lo suficientemente capaz de responder de una manera inmediata cuando surgió la pandemia a las necesidades de la población y aún así se cumplió con el objetivo tan es así que actualmente todas las personas en México están vacunadas contra el COVID y eso que decía Felipe Calderón que hasta el año más o menos 2050 se iba a terminar el proceso de vacunación nada más para que ustedes vean la hipocresía de la derecha pues amigos esa es la información que yo tengo por el momento espero que les haya gustado si les gustó por favor denle like a este vídeo también los invito a que se suscriban al canal nos vemos en uno siguiente que pasen una excelente noche saludos bye bye y Gracias.